¿Con qué quiere cerrar la combo? Necesitan un tanque. Por cierto, no tenemos aislas, lo hemos dicho, va a ser Víctor para Nisqy. ZAK. Me sorprendería, pero oye, podría aparecer. Vamos a ver qué se quiere sacar Broken Blade. Swain. Swain. Swain para Caps. ¿De dónde está ahora mismo el Yoya? Porque estaba llegando también a la cobertura, así que la lectura de ambos junglas, tanto del peruano como del español, era bastante acertada. Mientras tanto, parece ser que este primer dragón del encuentro, este dragón de océano, se marcha para las filas del equipo de G2, que se va a quedar con este primer monstruo neutral del encuentro. Así que un poquito más de ventaja para el equipo de G2. Aseguro el dragón G2, primer objetivo neutral para ellos, y rotan rápidamente el carril inferior donde Carfi trataba de pusear. Pusear a alguien va a ser complicado. No tiene mucha vida, tengo que decirlo, sobre todo la bolding, pero es que vas a tener mucho impedimento cortar y trocear. No vas a tener que poder hacerlo, se te coloca la talilla. Y encima también te van a zoner muchísimo. Cuidado aquí porque podríamos tener acción, podría llegar la primera sangre. Nisqy en problemas, el Vega que puede morir. Se está tanqueando finalmente Miki, que flashe y va a rascar. Talilla, la primera sangre del encuentro. Así que viene recién comprado. Vamos a ver cómo sale esto, Champi, porque parece ser que Maddaños quiere pelear. Quiere iniciar el Yoya. 3.500 de vida para el dragón. Lo empiezan a arroba los internantes de Maddaños. Llegar a la cafa, salta con todo el Yoya, intentando burcear a Gas. La kill se la quedó. Carfi estuneado también Nisqy, que echa de la zona. A Miki no puede hacer nada. A Hansama también flasheando al otro lado del muro. Siguen pegándose en la calle superior, pero el dragón va a ser para los leones. Maddaños que saca su primer objetivo neutral. Pon el 1-1 en el marcador de dragones. Pon el 1-1 en el marcador de kills. Y aunque en tope esté dominando Broken Blade, la jugada es buena para Maddaños. El heraldo que le sacaba el Yoya. Vemos aquí a G2 cómo está llegando también a la cobertura. Parece ser que G2 lo quiere. Vamos a ver si lo puede plantear Maddaños, aunque pinta complicado. No lo van a contestar. Han contestado de manera brillante el dragón y creo que aquí no solo llegan tarde, sino que saben que no es el momento todavía. Has recortado cierta diferencia en el marcador de oro. El 1-1 en el heraldo además lo has defendido, haciendo que no se lleve nada G2 de ese heraldo. Las de Xena no se ven muy bien, porque la tipografía es blanca y están en la capucha. Ah, ya. Las de Xena no se ven muy bien, pero sí, sí. Ahí vemos cosas importantes en algunos campeones. Ojo al Yoya, saltando sobre Miki. Estás defendido bien con los adoquines. Han Sama muy tocado. Han Sama podría caer. Gastar el destello. El francés lo buscaba con la presión hacia el Yoya. Es bueno, la piña explosiva para ganar distancia. Muy tocado el Yoya. Lo persigue Yai. Gracias a la virtud radiante se va a poder curar. Le salva también el rayo de láser de Niski. Ha caído una torreta. La tiraba Kaps y Miki que acaba cayendo a causa del flash del coreano. Y el que podría morir también. Miki en el respiro de la cordera. Le ha quitado muchísima vida. El mantra Kumas, la flecha. A Karpi que aguanta en el respiro de la cordera. Saca la kill. Es un uno por uno. Porque entraba Kaps totalmente enfurecido con la ultimate. Ojo con Kaps. Siendo muy molesto. Él solo en la frontlane. Aprovechando el rayo. Pero el Yoya no puede entrar. Se cura una barbaridad Kaps. Y tira al lado la karma de Broken Blade. No tiene daño. Más daños para bajarlo. A un cuarto de vida el midlaner. Danés se sigue curando. Escudo de karma. Se gira Niski. Lo intenta también. Haily está levantando la vida de su midlaner. Pero no hay daño mellado para acabar con la vida del demonio. 3-2 en el marcador. Mil de euros. Lo cortan porque parece ser que tenemos acción directa. Llega la caza. Tenemos también teleport. El muro. La tejadora queda bastante bueno. Cuidado con el Yoya porque quiere llevarse la vida de Broken Blade. Pero se cura bastante el hilo que va a ser bueno. Llega la prisión hacia el capítulo final. Perfecto. Por parte Jalissan. Cuido con Miki que se puede morir. Miki que va a caer. Segunda kill para Chasey. La segunda sobre el esloveno. Kaps en problemas. No tiene definitiva. Va a acabar sobreviviendo. Pero la teamfight de nuevo le sale bien al equipo de Mad Lions. Cuidado Champi. Cuidado con Mad Lions. Que quiere ser primero. Que quiere intentar rascar la primera posición. Y si no puede ser la segunda de la LEC. Segundo dragón consecutivo para ellos. Eso sí. Planta aquí ahora ya. El turno de G2 es un poco como la que jugó Bison el otro día en Superliga. ¡Madre! Miki que se puede morir. El Ygray finalmente lo ve dobla del Yoya. Pero está llegando Hansame y Kaps. No pueden buscar mucho más a pesar de que está llegando a la caza. En problemas ahora el equipo de G2. Mucho cuidado porque lo ha pasado bastante bueno. Parece ser que no puede sacar más petróleo de esta zona superior del mapa. El equipo de Mad Lions. Que rasca otra kill. Ahí no está siendo nada acertado el pick de Thalía Champi. No. Fanny aguanta muchísimo ya también con esta virtud radiante. Completada para ellos. Y cuidado aquí porque la cazada esta sí que es bastante buena. Ya que le puede bajar rápidamente mucho la vida. Cuidado ahora. Eso sí. Tiene todavía la definitiva disponible y el destello. Vamos a ver si puede salvar la vida. Es bastante buena la utilidad. Pero prácticamente al palo. A ver si puede acabar subiendo. Llega el stun. Se mueren los dos. Doble kill para Chasey. Kiki en la tercera. Kaps que llega muy tarde. Terrible para el coreano. Se está poniendo las botas. 5-0 para Renekton. Lo decíamos. Una partida ultra complicada para el cocodrilo. Pero qué bien está contestando. Llegando siempre de donde tiene que estar Chasey. Ahora sí que sí Champi. Cuidado con G2. Porque Mad Lions podría rascar el primer varón a suelo de la partida. Ojo aquí Nisqy. Porque Miki podría morir sin el destello. Lo ha borsteado por completo el mill laner belga. Nisqy que saca otro asesinato. Y va a perseguir a Hans Sama para mínimo a Ferle quemar los esquifos de invocador. Llegaba al campo gravitacional. Tiene que quemar el destello. El francés es Baron Nashor para los demás Lions que están 4.000 de oro por delante. Y la partida pinta muy mal. Esta torreta que debería también de caer. Así que van a ser 5 ya para los Leones. Más inhibidor en el minuto 24. El varón por replay que está siendo altísimo. Cuidado con el Yoya porque quiere iniciar sobre Miki. Que se ha quedado completamente vendido. Está tañando muchísimo el Yoya. Que tiene que gastar la definitiva para curarse. La kill que finalmente se la va a quedar Javier. Pero que también hay problemas que veíamos. Como puseaba la toble y tenía que vaquear para rápidamente poder ayudar al resto de sus compañeros. Caps que se mete el solo. Tiene que gastar el destello pero se va a acabar muriendo. El Yoya que no cae. Miki que es el siguiente. Esto que puede ser partida. Vaya stomp que estamos presenciando. Yaya que no sabe nada. En 9 segundos que recupera la definitiva. Broke Miki va a intentar limpiar los minions. Pero pinta bastante complicado. Ase bien ya las torretas de Nexo. Va a caer la primera. Tienen que hacer algo. Ahora nunca veremos si puede intentarlo. Pero se flashea a Chasey. El stomp perfecto. La kill para el belga. Te la dejo a ti. Mátalo tú. Que a mí me da risa. Y esto que va a ser victoria para Mad Lions. Acaba en Champi la primera vuelta. 7-2. La primera fase de la LEC. Espectacular la partida de todo este quinteto. Nadie confiaba en estas cinco piezas, en estos cinco jugadores. Y cómo han rendido. 7-2 con muy buena sensación.